mientras marty está dormida así empieza nuestro viaje no vamos a madrid porque marty va a robar la película de padre no hay más que 13 así que van a ser días muy largos para ella yo voy a estar acompañándola como siempre de paso también quiero contarles algo muy importante para nosotros y es que vamos a hacer un blog todos los días así que estén muy atentos porque si vienen cosas muy muy buenos bueno donde nos vamos específicamente a la película vamos así que empieza la peli y luego tengo dos días de cáncer porque tengo un examen y luego ya si en el tirón hasta enero ay dios mío pobrecita tengo muchísimas manías o sea yo soy una biblia entera de manía y de escrúpulos porque me apetecía mucho ese chocolate pero es que me da me da con un equipo comer chocolate en el tren sí bueno comer comer en el tren de por sí ay dios mío es que es como no se suena estúpida yo no sé yo no es un beso no porque me vas a hacer la cobra no es un beso te quedas y me desastas es porque yo siempre me hace me voy a comer un beso me voy a comer un pará mostré que es chocolate chocolate pero es pero yo no lo puedo comer porque es una mierda 70 por ciento no sé si se ve 70 por ciento de cacao o sea el amargo muy amargo o sea o sea una mierda que prefieren chocolate normal o chocolate amargo yo prefiero el normal mil veces y si tiene dulce leche mejor quiero mostrar esto que me lo regaló un fan una vendría un fan de ella que me dijo bueno gonzalo tomate un regalo y se acercó y me dio esta una pulsera que dice gonzalo aún no saben lo que marty compró es que lo compré hace como más de un año y se me había olvidado que lo tenía no me acuerdo ni dónde lo compré ni cuando lo compré pero lo compré cuando lo conocía en la comida para cuando nos veamos es lo mejor que compró en mi vida es esto usted lo ven es un simple corazón pero no no es un simple corazón poner dos auriculares al mismo tiempo y y ahí está el conector al teléfono entonces que ahora que vamos a hacer vamos a ir en el tren y vamos tres horas de viaje y vamos escuchando música viendo la peli que te parece yo aquí tengo que te parece si vemos la peli ok aquí mi adaptador lo coloco aquí es muy bien tutorial parece que me han pagado por esto luego como esto en este y el mío hace lo mismo pero ahí en este y los escuchamos está pibadalísima bueno lo dejamos acá porque no vamos a ver una peli que te parece así que vamos a usar eso que le mostramos recién en el corazoncito para los auriculares y nos vamos a ver una peli bye bye estoy llegando acá así que no sé me dijeron que era por acá así que voy a tocar la puerta pues buenas me deja pasar paso una habitación sí 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 como puede ver guau ni tan muy grande guau hostia yo yo siento como que conozco esta casa y no sé ni dónde está la luz guau un pedazo de lavabo guau muy bonito que esto es una ilusión óptica yo pensaba que porque aquí era una puerta o sea yo pensaba vale yo es que soy total yo pensaba que es una puerta y he hecho así antes casi me doy contra la mano luego tenemos una puerta pero que también es espejo guau y dentro de la misma habitación hay una bañera vale no que piola mira mira la vista pero mira mira graba va lo bonita que es la cama y abran las vistas mira 5 4 3 2 1 todo callado se ve todo callado desde aquí vale y después espérate para 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 tenemos que hacer un vista en modo cine en 3 2 1 ya bien perfecto el huevo como sabes toda la ubicación de los espejos y todas las cosas otro espejo yo estoy en realidad como de conozco esta casa pero yo estoy investigando sobre la marcha vale ok ok otro espejo aquí oculto se ve que el que fabricó esto le gustan los espejos y te puedes te puedes mirar mientras te duchas guau después tenemos otro baño porque este no es el baño tenemos otro a ver no me digas que hay otro espejo esta casa está llena de espejos literal otra ducha otra ducha una pregunta no te quieres dedicar a vender propiedades es muy bueno sabe que le falta esto mire ese pedazo de tele y este pedazo de sillón o sea que abuso familiar yo lo uso para para mí solo me acuesto solo acá no comparto con nadie dije que con nadie con nadie no comparto con nadie no no me pongo en ese sillón madre mía yo que tenía aquí un hambre y espero todo más no te puedo tomar no te puedo tomar porque mira no me entrabas nada madre mía se ha comido hasta el bastito de cerámica que verdad yo te tenés que ir porque son las 4 de la tarde y tenés que saltar a las 5 y me he venido aquí a las 3 y media a las 4 de la comida para qué hora es exactamente mira son las 4 y media a qué hora tenés que estar realizando ya te deberíamos llegas no 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 oye tu siempre me ha llegado con todos los postes y las comidas que te pasa hazte un hueco pop como termina la mesa cuando venís a comer con marty te hagas tu amor no grave esta juguarrería a ver que estás a la planta a ver como 2018 ¿que? ¿que? que ¿esta bueno o bueno? esta muy buena esta muy buena le doy mis siguientes ¿bueno? algo artigo así que te van a matar estamos llegando tarde o no encima por mi culpa siempre llegamos a estar a todos los lugares por mi culpa no pasa nada que una vez sea por tu culpa yo lo voy anotando que pero bueno supongo que ahora practicaremos el guión que y bueno para que la gente vea que es sano que somos agua solo hay agua agua por todas las partes yo te toque el hombro tú te levantas martín intentando poner orden toma no ve toma no ve 190 va bueno después de un tick tock un poco accidentado estamos vivos por hoy y tengo mi guión y bueno me voy a estudiar pero primero tengo que escribir escribo y luego me estudio mis partes yo que no sé nada cuánto tiempo va a tardar en rodar la película normalmente siempre tardamos lo mismo un mes y medio y lo que más pena me va a dar es que no sólo no va a estar como toda la película o sea a mitad de del rodaje se va entonces me dejas ahora a la otra mitad del rodaje fruta cuál quieres cuál quieres cuál te gusta ya elegí rápido rápido mandarina tu fruta favorita la sandía la sandía o los arandanos tengo una obsesión con los arandanos crédito y algo que también también es mi fruta favorita en serio tenemos tanto hacemos una dupla una como era hacemos una dupla galáctica ese ha sido una pareja perfecta guacho cuento lo que pasó veníamos con marty nos fuimos a comprar un súper entramos compramos un montón de cosas y entre una cosa y la otra nos olvidamos de grabar volvimos guardamos todas las cosas en el aire a todo y nos dimos cuenta que nos faltaban algunas cosas así que me estoy volviendo solo porque no quiso venir conmigo así que si martes estás si estás viendo esto que es una traicionera que no me acompañó así que bueno ahora estoy comiendo y me voy al súper nuevo para comprar las cosas que nos faltan sorprender las luces que hay en madrid increíble me encanta estoy intentando comunicarme con mi familia porque me llamaron por vio llamada y así no puedo literal así que voy a ver qué pasa cuando llegue a mi casa os voy a enseñar cómo lo tengo como lo tenemos organizado aquí bueno es que por lo visto es un obsesivo del organizamiento organizamiento en un sitio en un sitio y yo ya lo estaba poniendo todo el retortero como es lo correcto no ponerlo retortero desayuno y ya está eso es lo que tenemos por ahora porque tampoco nos vamos a quedar tres días pero luego volvemos a subir y mientras vayamos viviendo aquí pues vamos a ir comprando yo creo que lo que tenemos de momento está bien y ahora lo que toca es organizar las manetas que eso ahora toca la parte más divertida del día dios que prefiero para no estudiar que hacer esto es una pereza yo lo dejaría ahí pero es que no se puede no me dejan a ver el pijama lo voy a poner ahora así que el pijama fuera la chaqueta también la voy a poner ahora así que el pijama todo fuera el pijama no llevo mucha ropa esto lo pongo arriba o abajo i don't know ahí me vas a ayudar otra vez se quedará grabando grabándote no pienso en subarte ni en pedo por qué nada mentira te has subo pero si vos me subas después no a listo todo sin nada no hay trato no hay trato no 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 vale este jersey se que va a ser mejor voy a mirar las vistas mientras órdenas no eso no tiene lindo olor no huele a limpio olor a chivo que no estoy viendo si me lo puedo poner otra vez a ver dónde está el sobaco aquí no ahora déjame hablarlo a mí pero amor huele bien a la gente sabe ser una sucia huele de suavizante sí sí huele tiene un olor rico eso es sarcasmo tiene olor rico amor huele soy donde de verdad amor de verdad podrían podrían haber puesto esto aquí ya que es para la lámpara aquí podrían haber puesto la cómoda esta aquí asegurada es que mira cómo se supone que tengo que sacar la lámpara entera del sentido no hay espacio tengo que sacar el mueble se también son un poco ciego no a la hora de construir las cosas bueno cena saludable bueno que vas a comer veo que va a comer un poquito de jugo no es que soy muy patosa les voy a comer este huevo que me encanta el huevo pasado por agua me la hacía mi abuela cuando era pequeño yo también mira que rico y cuál y qué más la manzana la manzana y el jugo bueno y yo lo mismo pero con tomate que para si estar genéticamente modificado pero no no está genéticamente modificado tranqui no pasa nada está normal le pongo un poquito de sal y bueno y listo hay un detalle importante mientras que vemos el hormiguero a ver si me llamas pablo broma pero si quieres no es broma ya hemos terminado de cenar y ahora lo que llevo esperando todo el día que me digas que te gusta más el colacao o el nesquik lo que llevo esperando todo el día yo sigo esperando probar esto desde que llegue a españa bueno pues ahora lo vas a probar te voy a hacer una taza calentita con el squeak que me ha sobrado a mí que yo me tomaba uno que es riquísimo y otra con un colacao vale y me vas a decir cuál te gusta más vale si no te gusta alguno de los dos si no te cabe me lo tomo yo acá y me gustan los dos así que bueno quiero sentir el olor venga huele bueno probando colacao primera vez en españa rico rico está muy bueno está muy bueno pero sorry para mí gana nesquik a ver lo voy a probar yo yo sí conozco el sabor al nesquik y el sabor al colacao porque lo tomaba de pequeña pero un día dejé de tomarlo y ahora no me acuerdo muy bien así que voy a tomar otra vez a ver uy es que amor quema una banda boludo por favor no reáis de mí los que soy de argentina no me sale con un padre con un padre argentino un novio argentino y hermanos argentinos no me sale ya lo sé penoso ¿sabes que pienso? que el colacao es para invierno porque es como más chocolate y el nesquik es para verano un nesquik con leche fresquita pero los dos están buenísimas me gustan mucho los dos buenas noches ya esta mañana tenía una cara de muerta ya no es que decir o sea he dormido tres horas ¿vale? por eso esta cara creo que me hace falta un poco de descanso mire que hermosos somos tú sí yo tengo una cara de uuuh que hago no no pasa nada llevo todo el día con esta cara así somos nosotros como que? ¿cómo? así somos nosotros somos lindos eee me voy a estudiar el guion le pedí en grande si todos los años me lo daban en pequeño yo ya era en grande amor en serio no digas que esta fea porque soy hermosa que bonito chamuy yo también te amo intentaremos hacer un blog todos los días así que este es el blog 1 día 1 ¿no? digamos ¿no? sí ¿no? día 1 blog 1 mañana será día 2 blog 2 ¿no? lógica son las casi 2 de la noche y ella se va estudiando el guion ¿vas a escribir también? sabes que siento que tengo tantas obligaciones pero que el sueño me puede igualmente voy a cumplir aunque no me estudie todo el guion y aunque no escriba todo el libro hoy estudiaré un poquito de guion y escribir un poquito de librería si al menos siento que he hecho algo así que nos vemos mañana nos vamos yo me voy a no primero tienes que duchar puerco primero ducharte no me ducho nada aguante no bañarse soy del team de los que no se bañan que asco no entonces no eres de mi team bueno nos vamos que tengan buenas noches sean felices yo contaré mañana por mis historias si al final conseguí estudiar mi guion o no sean felices y luchen siempre por lo que aman hasta mañana y nos vemos mañana adiós y sentía tus besos por una pantalla sentía tus abrazos a kilómetros de distancia mujer sin conocerte extrañé y te encontré lejos de mi cama cerca de mi mente de ti me enamoré